1, 2, 3, 1, 2, 3, le invitamos con toda ilusión A que pase con nuestro programa, un buen rato al tenerse a la cama Ya verá como hay emoción, muchos premios y humor Y es por eso que yo le aconsejo que ponga toda su atención Yo soy vieja y sé bien lo que digo, por un rato no pienso en problemas Trataré y mojó en todo, cariño, de que pase una noche de fiesta Ponga usted, por favor, interés en el televisor Ya que en este preciso momento, para el comienzo ya ¡Uy! ¡Ya! ¡Una vez! Buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por venir una vez más a nuestro 1, 2, 3 Hola chicas, ¿cómo están? Hola Pairo, buenas noches Hola Pat Buenas noches Buenas noches Kim How Secretaria sentada, saludar, gran presentadora, rostro pálido No Kim, que te equivocas No Pat, que no me equivoco Todos los indios se saluden diciendo How Sí, esos son los indios de tu pueblo, pero es que hoy vamos de indias antillanas Ah, programa dedicado al Caribe Sí Mayra, programa dedicado al Caribe y al descubrimiento de América Por eso Kim, nada de How Indias del Caribe, así dicho Del Caribe, he dicho, sí Ah, pues quizás queda mejor así Chan, chara, chan, chan, chan Soy indiacita, How Una india bonita, How Con una plumita, ¿dónde sabes tú? How ¿Qué os ha parecido, eh? Bien, bien, bien ¿Qué? ¿Qué no va a parecer? ¿Qué la Yankee está haciendo el indio? Los que de verdad hicieron el indio fueron los concursantes de la semana pasada ¡Vamos a por otra ventanita, eh! ¡Pues vamos! ¡Y ¡zas! ¡El trampazo! ¡Qué gozada! Pues no, señora, lo que fue, fue mala, mala, mala suerte De esas 58 ventanas, solo en 3 había trampas Si que era dificilísimo que cayeran, pero cayeron Anda, venga pequeña gran rubia, solo 3, solo 3 trampas, venga, diga la verdad Había un montón de sillitas y todo lo demás trampas, venga trampas No, señora, que no, que se equivoca, además, los mismos concursantes pudieron comprobarlo al terminar el programa De las 58 ventanas, en 10 había muñequitas, que se cotizaban a 100.000 pesetas Un montón de sillas, mesas y camas Y solo en 3 había trampas Y la verdad que sí, sentimos todo, sentimos mucho que los concursantes perdiesen Porque eso hace que los demás concursantes, pues, desconfíen de los juegos y se equivocan Ya que en los juegos siempre son mucho mayores las posibilidades de ganar que de perder Es posible, pero los concursantes, a la hora de escoger un juego, se vuelven tímidos y quietos ¿Tímidos? No lo dirás, por Javierito Porque hay que ver la cara que tiene el tío, oye Si llega a jugar él, se lleva al rascacielos en un hombro y a las secretarias en otro ¿Qué cara tiene el campeón, oye? ¡Hola, campeón! ¡Hola, hola! No le hables, no le dijan la palabra Acordate lo que hizo el viernes pasado A la Mayra y a la secretaria, venga, beso, venga, beso Y a nosotras que nos parta un rayo ¡Hola, Javierito! ¡Que viene, que viene! ¡Viene! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ay, a mí no! ¡Por Dios, por Dios! ¡No pasa, pasa por Dios! ¡A mí no, por Dios! ¡A mí no, por Dios, pasa! ¡Pasa, por Dios, a mí no! ¡A mí no, por Dios, amigo! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no, por Dios! ¡No, no, no, no! ¡Que vas apañado! ¡Que vas apañado ya! ¡Ese ve que ya apañado! ¡Baja apañado! ¡Ya te puede ser! ¡La taza, jueves! ¡Hombre, por Dios! ¡Compréndelo! ¿Qué va a decir? ¡Remigio! ¿Sí? ¡Ay, claro! A mí sí me había olvidado Y de verdad, ¿cómo va su romance con Remigio? ¡Oh, y eso va a ser más sonado que el de Paquirri y la Pantoja hoy! Y dígame, ¿a qué se dedica su pretendiente? ¡Ah, pues es industrial! Mire, como en Tacañón no se distingue precisamente por la higiene de sus habitantes Vamos, que son un poco guarretes Pues Remigio ha inventado e instalado unos baños lavadoras comunales que son una maravilla Oye, ¿tacaños lavadoras? Sí, todo el pueblo de Tacañón acude al parque de atracciones y le paga 10 euros a Remigio por lavado de cuerpo y ropa ¿Y cuerpo y ropa? De verdad que no entiendo nada ¡Ay, pues es un invento sensacional! Mire, lavado y ropa, todo el cuerpo entero, solo y además todo juntito en un momento Fíjese, mire, lo de Tacañón llega Remigio les ata a la noria del parque de atracciones Y mientras dan vueltas, él lo riega con una manguera Bueno, bueno, y eso funciona ¡Hombre, sensacionalmente! Vamos, mire, cuando ya los tiene a todos lavaditos Él mete más velocidad a la noria ¡Sí, sí, sí, sí! Y salen hasta centrifugados Pues dejemos de dar vuelta a la noria de su prometido Y empecemos una vez con el programa Maite, por favor, recuérdanos el nombre de nuestra pareja de campeones Sí, ellos ser Él, Javier Sepúlveda Ella, Elena Maestro Ellos son compañeros Y de Cádiz Esta es su segunda semana del programa Ivanka, por favor, preséntanos a la pareja número dos Sí, ellos son Verónica Saez y Álvaro Vega Son matrimonio de Madrid Gloria, tú nos presentas a la pareja número uno Virginia Vallejo y Miguel Pielov Son amigos y residentes en Bilbao Hola, bienvenido ¿Virginia y Ramón? ¿Yo? ¿No era Miguel? No, no era Ramón Ay, Ramón Gloria, no me bautices los concursantes de nuevo Virginia estudia idiomas ¿Qué idiomas estudias? Inglés, francés, alemán y ruso ¿Todos son al mismo tiempo? Todos Y Ramón estudia empresariales Y son novios a todos los efectos De Bilbao y Zaraú Sí, bueno, es que eso es Porque este está ya fichando a chicas por ahí Y a lo mejor se lanza las zapatas A las tacañonas, a ti A todo Ramón, qué propaganda, por Dios Nada, es malas lenguas Dicen que la madre de ese Ramón Se puso tan nerviosa cuando la llamaron Para avisarles del concurso Que no consiguió hacer escribir seis polígrafos Es verdad, es verdad No, no, no le pintaba ninguna llama Luego todos escribían Era solamente el momento de la llamada Y Ramón tiene amigos franceses Que esta noche van a ir al sur de Francia Para ver el programa Se lo ven ahí desde el sur de Francia Se recibe, ¿eh? Sí, se puede Internacionales Se va a ir hasta la frontera Pues nada, que haya mucha suerte Y quedéis bien delante de los amigos también Gloria, por favor Mucha suerte Perdón Perdón, perdón Aquí Aquí Cruzando en una barquita Cruzando en una barquita Saltando con una pértiga Saltando con una pértiga Saltando de la rama de un árbol De la otra orilla Saltando de la rama de un árbol De la otra orilla Con una fuera borda Con una fuera borda No puedes hablar, Virginia Señales, sí Tirándose desde la ventana de una casa Desde la otra orilla Tirándose desde la ventana de una casa Utilizando un trampolín Utilizando un trampolín Campanaboy se ha acabado Bueno, pues vamos a ver De cuánta forma cruzaron el río sin mojarse Silvia, por favor Han acertado nueve respuestas A veinticinco pesetas Cada una, doscientas veinticinco pesetas Nuestra segunda pareja son Verónica y Álvaro Pero yo tengo aquí puesto Que son un lío de Madrid ¿Cómo un lío? ¿No era un matrimonio? Bueno, es bastante complicado ser matrimonio Ah, por eso es un lío Verónica es captadora de socios ¿Qué es ser captadora de socios? Bueno, es una empresa que se dedica a ayudar A todas las amas de casa Bueno, a las amas de casa y a las no amas de casa ¿Y tú haces socios? Tiene de todo Yo hago socios para que entre en ese club Muy bien Pues y Álvaro es vendedor de herramientas de precisión Su hijo Álvaro no le dejará entrar en casa Si no consiguen un buen premio Sí, eso ha dicho Eso seguro Y les gustaría llevarse cualquier cosa menos el coche ¿Y eso por qué? Porque nos acabamos de comprar uno hace muy poquito tiempo Es una faena Es una faena el coche y la botín es una faena Pues nada, que haya mucha suerte, Gloria Gracias Suerte Uy, qué nervios Tranquila Muchas veces hemos visto que una pareja que ha estado tranquila momentos antes de iniciarse el concurso Al llegar el momento de sentarse en el podio se ha puesto pálida y tensa La causa no es otra que la que siempre mencionamos Los nervios y el miedo Miedo a no contestar Pues para que el miedo se aleje de ustedes, hablemos de él Díganos, por 25 pesetas, cosas que pueden dar miedo Cosas que pueden dar miedo Como por ejemplo, la muerte Un, dos, tres, responde otra vez La muerte La muerte Un lobo Un león Un león Un tigre Un tigre Una pantera Una pantera Un leopardo Un leopardo Un elefante Un elefante Un puma Un puma El coche El coche La noche La noche El autobús El autobús El metro El metro El tranvía El tranvía Un avión Un avión Un barco Un barco Un submarino Un submarino Un gato Un gato Un caballo desbocado Un caballo desbocado Un pavo Un pavo Si te pican Sigue Un monstruo Un monstruo Los fantasmas Los fantasmas El pavo Si te pica Ahora Yo creo que el pavo Tendría más miedo De nosotros Porque nos lo comemos Lo bueno Vamos a ver Cuánto miedo Ha pasado Silvia por favor Miedo He pasado yo Que pensaba Que no llegaba Bien Han sido 21 respuestas Acertadas A 25 pesetas Cada una 525 pesetas Se lo ponen difícil A nuestros campeones Han empezado muy bien Esa pareja número 2 Miedo, miedo me da Yo les recuerdo Que Elena y Javier Los dos estudian medicina Y el besucón de Cádiz Tiene una lista de besos Para el personal Bueno, fenómeno Del programa Que ocupa 5 folios Y es verdad, es verdad Lo que pasa es que la dejan Cádiz Bueno, carga con la maleta Antera Delito Dice que todo el mundo Que hay que besar En el programa En nombre de alguien Bueno, de entrada Te había dado besos Por tu amigo Amigo Popo Es que lo prometí Los dedos Que no es raro Mudo chollo Se ha abujado en Javier Bueno No me lo creía No me lo creía Bueno, y la popularidad De Javier Sobre todo en Chiclana Me han contado Que es algo inenarrable Cuéntanos algún detalle Pues nada Me pasó una cosa muy curiosa ¿No? Iba yo con el coche Montado Ahora no iba a ir Y entonces Entonces resulta Que un motorista Tropezó con una cera Y pegó un jardazo Y que no vea Y entonces claro Yo que lo veo Pues me echo para la derecha Y el coche delante también Yo me veo asustado Y escucho la gasolina Enfrente Que yo Tú eres de un 2-3 Digo yo Sí, pero Ah, es un coche Hipitando Pi, 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 pi Dos campurros Soltaron la chuga Tú eres de un 2-3 A ver, que haya mucha suerte Gloria Por favor Mucha suerte En España hay ciudades y pueblos Suyo nombre consta de 2, 3 y hasta más palabras Por ejemplo La Almunia de Doña Godina Hablando de palabras y pueblos Díganos Por 25 pesetas Pueblos y ciudades De Aragón Cataluña Y Valencia Que no sean capitales de provincia Pueblos y ciudades De Aragón Cataluña Y Valencia Que no sean capitales de provincia Por ejemplo La Almunia de Doña Godina 1, 2, 3 Responde otra vez La Almunia de Doña Godina La Almunia de Doña Godina Es Pluga de Choveca Es Pluga de Choveca No creas Denia Denia Ah Ay Ay Llegaré un montón Sí No sé Número Los Sitges Sitges Venidor Venidor Pero De Alicante De Alicante también Para un Cataluña De Alicante ¿Tú qué has dicho? Yo se lo hago ¿No va? Yo se lo hago ¡Ah! 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 Vamos a ver Hay poquitas respuestas acertadas Silvia, por favor Ay Ay Ay, qué pena Solamente han acertado 5 A 25 pesetas Cada una 125 pesetas Aunque la pareja número 2 Lleva una ventaja Al multiplicar por 525 Quedan dos preguntas por delante No hay nada decidido Así que a ver si hacemos muchas respuestas aquí Ivanka Suerte Si ustedes repasan nuestro diccionario Verán que hay letras muy afortunadas Ya que con ellas comienzan muchísimas palabras La A es letra rica en vocablos También la R y la N En cambio hay otras muy pobres Como la Ñ y la X Vamos a ocuparnos de la Ñ exclusivamente Por 225 pesetas deben decirnos Palabras castellanas Que empiecen con la letra Ñ O que simplemente la contengan Palabras castellanas Que empiecen con la letra Ñ O que simplemente la contengan Como por ejemplo Engaño 1, 2, 3 Responde otra vez Engaño Engaño Año Año Niño Niño Ñando Ñandú Añejo Añejo Ñoño Ñoño Roñao 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 Roña Roña Moño Moño Caña Peña Paño 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 Uña Mucho daño Le hace a las acañoras Que contesten tanto Vamos a ver cuantas Silvia por favor Si han sido 12 respuestas A 225 pesetas Cada una 2.700 pesetas Ahora esta pareja número 2 multiplicando por 525 tiene una buena oportunidad de subir mucho esa cifra Ojalá que así sea y que no les traicionen los nervios Ivanka Mucha suerte Cuidado cuando te acerques a nosotros la próxima Al lance de capa que el torero ejecuta echándose el capote a los hombros por encima de la cabeza y volviéndolo a su posición natural seguidamente y en el mismo movimiento se llama farol Pero farol es también una caja de vidrio o de otro material transparente en el cual se pone luz que alumbre y no se apague con el aire Es este tipo de farol es el que tiene que ver con nuestra pregunta ya que por 525 pesetas deben decirnos cualquier objeto o fuente natural o artificial que produzca luz Y atención que no admitiremos adjetivos Por ejemplo un farol Un, dos, tres, responde otra vez Un farol Un farol El sol El sol La luna La luna Las estrellas Las estrellas Una linterna Una linterna Una lámpara de níquel Una lámpara de níquel Una lámpara de gas Una lámpara de gas Una lámpara de petróleo Una lámpara de petróleo Una lámpara de los mineros Una lámpara de los mineros La que lleva a los mineros por las minas Un foco Un foco Un... La luz de un coche La luz de un coche Un mechero Un mechero Unas cerillas Unas cerillas Una velita Pero de otras maneras Hay un montón de respuestas Para multiplicar por estos 525 Vamos a ver qué cifra sale Silvia, por favor Si han acertado 13 a 525 6.825 pesetas Muy bien Ojalá que sigan así Pues nuestra pareja de campeones va a multiplicar por solo 125 Ojalá que... Venga, ese es el lámio Y vaca Adelante Y como te dirá lo que te decía Eso me lo explicarás después En el amplio repertorio de la zarzuela española hay una obra del maestro Soro Zábal que se titula La tabernera del puerto No se preocupen que no se trata ahora de que nos canten un fragmento de esa obra Sino que por 125 pesetas nos digan nombres de puertos del Mediterráneo Nombres de puertos del Mediterráneo Por ejemplo, Marsella Un, dos, tres Responda otra vez Marsella Marsella Barcelona Barcelona Eh... Nombres de puertos Puertos del Mediterráneo Denia Denia Valencia Valencia Benidón Benidón Alicante Alicante Gerona Gerona Esto tiene que acabar Gerona No tiene mar No, lo siento No hay puerto en Gerona Está un poquito lejos Vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas Silvia, por favor Solamente han sido seis A 125 pesetas Cada una 750 pesetas A la pareja número dos les va por delante Pero 2700 no está nada mal Así que vamos a ver si esta cifra la subimos más todavía Por favor, Maite Hola, buenas noches Tener suerte chicos Aquí, aquí Una de las áreas más famosas dentro del mundo de la ópera es la del Barbero de Sevilla Donde el tenor canta Figaro Cui, Figaro La, Figaro Figaro Si son aficionados a la música Les felicitamos Aunque lamentamos que su cultura musical no vaya a serles muy útil en esta ocasión Porque lo que les vamos a pedir por 2700 pesetas es nombres de famosos periódicos y revistas extranjeros indicando el país de origen Nombres de famosos periódicos y revistas extranjeros indicando el país de origen Por ejemplo, Le Figaro de Francia Un, dos, tres, responde otra vez Le Figaro de Francia Le Figaro de Francia El ABC de España Ah, los extranjeros Time de Inglaterra El Time de Inglaterra El CSSP de Rusia El CSSP de Moscú Escuchemos la voz de los súper tacañones No podemos aceptar C, 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 P Porque estas letras corresponden a caracteres cirílicos equivalentes a S, 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 R Y además porque no figura como periódico o revista famoso Tales como Pravda o Edestia Tal como pedía la pregunta No, y además ustedes habrán escuchado que Ramón dijo el ABC Lo cual, pues no era correcto porque pedíamos periódicos extranjeros Pero en este caso Cuando yo repito Por eso yo repito las respuestas que dan los concursantes En el momento que yo las repito La respuesta queda sancionada como dicha Como yo no lo repetí y él se rectificó Pues pasó el que no se... Vamos, que no cortáramos ahí Porque yo no lo había repetido Pero si no, hubiéramos tenido que cortar Vamos a ver, hasta ahí hay muy pocas respuestas acertadas Silvia, por favor Solamente dos A 2.700 pesetas cada una 5.400 pesetas Multiplicar por 6.825 está pero que muy bien A ver si podemos superar la cifra de las 60.000 Que creo que es una de las cifras más altas que hemos tenido en esta etapa del 1, 2, 3 Ojalá Maite, por favor Buenas noches, suerte chicos Gracias Si recorremos las tierras de la mancha Tendremos ocasión de admirar sus legendarios molinos El viento manchego mueve sus aspas Y gracias a él Los cereales se transforman en harina Pero el hombre aprovecha el viento en muchas otras cosas Dejemos que nos lleve el aire Y díganos Por 6.825 pesetas Clases de naves que se mueven empujadas solo por el viento Clases de naves que se mueven empujadas No nombres Nombres No nombres No nombres publicitarios Clases de naves Si eso significa la clase de una nave, sí Clases de naves que se mueven empujadas solo por el viento Por ejemplo, una carabela 1, 2, 3, responde otra vez Una carabela Una carabela Un anao Un? Un anao Un anao Una tabla de windsurf Una tabla de windsurf Un balandro Un balandro Un snipe Un snipe Una corbeta Una corbeta Un anao Un anao ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ambane! Se ha acabado Aunque está bastante bien de respuesta, ¿qué querías decir tú con...? Un cascarón Un cascarón Una balsa Vamos a ver cuántas respuestas acertadas hay Silvia, por favor Pues hay un montón Han sido seis respuestas A 6.825 pesetas Cada una 40.950 pesetas Con unas 50 respuestas Pues se pueden acercar Tirado, tirado Maite Buenas noches A ver esas 50 respuestas Nene Esto va por parte de Carlos Santín Ay, Dios mío Saludos, Carlos Me ha tocado, Maite Qué incrédulo, incrédulo El agua sirve para muchas cosas Hasta para beberla Como dicen los adictos al vino Y aunque el agua sea un líquido No vamos a hablar de ella Sino que por 750 pesetas Díganos Nombres de líquidos inflamables Nombres de líquidos inflamables Como por ejemplo El alcohol Un, dos, tres Responde otra vez El alcohol El alcohol La gasolina La gasolina El éter El éter Te voy a hacer un teléfono El amoníaco El amoníaco El gasoil El gasoil El fuel oil El fuel oil El gasóleo El gasóleo Que se marche el campeón Ha habido repetición Gasoil y gasóleo es lo mismo Vamos a ver hasta ahí Cuántas respuestas acertadas Que no hay muchas Vamos, la 50 No, ni hablar Silvia, por favor Solamente han sido 6 A 750 pesetas Cada una 4.500 pesetas Es que significa Que tenemos que despedir A estos simpáticos campeones Que han estado con nosotros Dos semanas Kim y Pat, por favor Retiren las bandas Y por favor Este fuerte aplauso Del público Espera que te ayudo Hasta en esto haces lío Bueno y sobre todo Ahora nos toca Recibir a nuestros nuevos campeones Gracias Verónica, Álvaro, Centraros Y ojalá Ojalá que estén con nosotros Muchas semanas A ellos les esperamos El próximo viernes Aquí con nosotros Alvarrito te va a dejar Entrar en casa después de esto Estoy segura Nos esperemos Y a todos ustedes Los veré dentro de unos minutos En la eliminatoria Hasta entonces Un, dos, tres Seguirá Damos paso a la publicidad Bueno, ya estamos aquí de vuelta Y como siempre Lo primero que vamos a hacer Es saludar a nuestros sufridores Que no están ahí Ah, claro, claro Es que de ahora en adelante Los sufridores Alguien que yo conozco Considero que no sufrían demasiado Así que los vamos a poner Donde teníamos pensado Desde un principio Y donde irán desde ahora en adelante En la cámara de los sufridores Allí veo que Kim y Pat Ya los están amarrando Sí, sí, perfectamente Los están amarrando Y así estarán Durante todo el programa Ellos podrán vernos A través de un monitor Pero a ellos Yo no les podré ver Y tal vez No digo más Ya lo veremos Durante el programa Pero bueno Ahí estarán Para sufrir Como está mandado Y vamos a ver Quién vendrá la semana Que viene a sufrir Con nosotros El programa nacional de identidad 27241567 Y nos ha enviado Pues esta tarjeta De sufridora Que venía En un paquete de bimbo Así que Ana Ya sabes La semana que viene Aquí A sufrir con nosotros En el programa Y ahora vamos a dar paso A nuestra eliminatoria Ya saben que el programa De hoy está dedicado Pues al descubrimiento Y la conquista de América Y hemos pensado Que lo que nuestros Concursantes Podrían hacer Es emular A Rodrigo de Triana Para eso Tenemos aquí Pues dos palos Con sus cofas Y lo que tienen que hacer Cada pareja Es saber El primero Que llega Arriba del todo De la cofa Del barco Tira de esa De cada una De esas cuerdas Que hay cuatro Y grita tierra Recordando A Rodrigo de Triana El primero de las dos parejas Sea él o sea ella Aquí nos da igual Puede intentar subir él O intentar subir ella El que crea de los dos Que sube los palos mejor Pues sube Y grita Tierra Tira de una cuerda Tierra Grita de la otra Tierra Grita de la otra Y tierra Tira de la otra El primero que Gritando tierra Al grito de tierra Logre tirar las cuatro cuerdas Será el que ha ganado Así de fácil ¿Lo han entendido? Yo les recomendaría No sé Pues si son las chicas Las que suben Pues cuidado con los zapatos Y que haya mucha suerte Y vamos a animarle Porque en el momento Que yo diga ¡Ya! ¡Comienda! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga, comienza! ¡Adelante! ¡Uh! ¡No nos caes! ¡Venga! 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 ¡Está en tierra! ¡Está en tierra! ¡Está en tierra! Javier y Elena, Javier. Ramón y Virginia, quedaros aquí los cuatro, pero pues este era de tierra, de verdad, de tierra de todos colores. Por favor, si quieren quedar aquí, pero yo ahora tengo que pedir, porque yo no me he dado cuenta con tanta tierra, ¿quién fue? ¿Quién fue a la primera pareja? Bueno, pues Mayra, la solución es bastante simple. Primero, a Javier se le ha oído decir claramente tierra, 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 porque Javier tiene una voz, pues, bastante potente. Entonces, ahora bien, la pareja ganadora, porque lo ha dicho más bajito, pero lo ha dicho porque lo vimos y ha llegado antes, es la de Ramón y Virginia. Virginia, gracias a que te lanzaste tú al ruedo y has subido por este mástil, son Ramón y Virginia los que pasan a la subasta. Yo les voy a pedir que vayan por allí, que las chicas le ayudarán a que se limpien un poco y con Elena y con Javier, acérquense aquí, póngase al lado mío, tú no tanto, Javier. Javier y Elena. Ahora lo que vamos a hacer con los mes dos es jugar al juego de botilde. Y menudo botín trae hoy el juego de botilde, 150.000 pesetas, y la ficha se ha quedado en la casilla número 58. Es decir, que con solo un 4 directamente caerían en el botín. Por delante veo un tropezón y si caen en un 5 ya sería mala suerte, pero un 6 todavía es una pregunta que permitiría seguir jugando, vamos, que yo creo que lo tienen facilito, facilito. ¿Cuánto han ganado en las preguntas? 4.500. 4.500, bueno, ¿van a jugar al juego de botilde? Pues 4.500 con estos jugados, mientras no tengan números rojos, podemos seguir jugando y a ver si hay suerte. ¿Quién, por favor, quieres venir con la caja con las 150.000 pesetas? Bueno, pues Ivanka, si me traes el dado, aquí viene el dado, jugamos con uno solo. Ya sabéis que como estamos en el círculo mágico, solo se juega con uno. A ver que haya suerte y que salga un 4 a la primera. Venga, Javier, tíralo hacia arriba fuerte. Hacia arriba. Javier, tíralo hacia arriba fuerte. ¡Pues va bien, Helena! Decías que el cenizo Ya me han echado otra Decías que tenías el cenizo hoy De eso nada Un 4 a Flamimera 150.000 pesetas en el juego de botigla Y la semana que viene volveremos a comentar con 25.000 Pero creo que con dos campeones tan simpáticos No se merecían menos que esto Yo este aplauso Yo les invito A que hoy en Conquim se limpian un poco Siguiente el programa Y nuestra pareja ganadora Viene a la subasta Ponte aquí Ramón Ponte aquí Y así con esta alegría De esas 150.000 pesetas del botín Vamos a comenzar la subasta Y para ello vamos primero a nuestro decorado Y lo primero Lo primero que se ve Pues ahí en nuestro decorado Es un templo Como maya Un templo azteca Y unas indias Unas indias guapísimas Claro, nuestra secretaria Yo no creo que esta sea la isla de Guanajay Porque no creo que Que estas islas hubiera esos templos Pero Ah, ya veo la gran alegría De estas indias De nuestras indias Que no están haciendo el indio Es que están recibiendo Las tres carabellas de Colón Que están llegando Y todo esto Nos vemos una estilización De todas estas civilizaciones indias Que había en esa América Que encontró Colón Para los mayas Los incas Los aztecas Los tolstecas Bueno, pues Aquí vemos Estas tres calaveras Que están llegando Y a ver ¿Qué es lo primero Lo primero Que puedo pedir? Ya sé Pat, por favor Ivanka Sí, sí, tú misma Pat Tráeme el letrero De América Muy buenas Aquí te dejo el tronco de América Muchas gracias, Pat Pues ahora Pues ya tenemos El primer regalo El letrero que nos anunciaba Que estaban llegando a América Vamos a ver ¿Qué otra cosa Puedo pedir Del decorado La pirámide es muy alta Eso no me da ¡Gracias! 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 Buenas Aquí le traemos esto Perdone Buenas noches Pero ¿De qué se trata? Como el programa Tiene que ver Con el descubrimiento De América Pues nosotros Nos han encargado Que les traigamos El archivo De INC Hombre El famoso archivo Pero dígame ¿Qué cosas guardan? ¿Datos? ¿Cartas? ¿Documentos de la época? ¿Pero qué dice? No, señora Si lo dice muy claro Archivo De INC Mire que majas Son las aztecas Teotiguna Veinte primaveras Nacida en Tabasco ¡Hala! Dale un beso al mes ¡Hala! En Tabasco Esta sí que pica Y las mayas Miren, miren que mayas Las mayas están para Para desmayarse Anda, dale un beso al nene Antes de que se desmaye Y las apaches Bueno, dije, dije, dije Las apaches Deja las archivadas Entonces le voy a dar Una tarjeta nuestra ¿Viene? Gracias Archivo de Indias Gran surtido de nativas De pura raza Antiguos proveedores Del marajá de Capurtala Del agacán Del rajá de bengala Dígale, Chicho Que si se hace cliente Le podemos hacer un buen precio El problema es que está casado No importa Usted convenzale de que ya En todos los diarios Sale nuestro anuncio Archivo de Indias Auténticos masajes Incaicos Relás asegurado Absoluta discreción Con nuestras Indias Nunca se le verá la pluma Y si su marido Se interesa Por el tema De los indígenas Adiós, no se interesa por mí No se preocupe Adiós, buenas noches ¿Y Chicho? Chicho tampoco Así que puede retirarse Por favor, por allí está la salida Qué barbaridad Qué despotismo Y luego acusan a los indios De caciquismo Nos amola Bueno, oiga Si quiere Si quiere llevarse Sus apaches No señora Es mejor que con los apaches Se las apache Usted Bueno, pues como me las tengo que apachar Con los apaches Maite, por favor Cierra esta puerta Y abre la puerta de los apaches A ver ¿Con qué me tengo que apachar? Bien Pues ya tenemos dos regalos Esto, porque me lo han dejado De una danza apache El letrero de América Y para nuestro tercer regalo Vamos a recordar Vamos a hacer un poquito de historia Sí, Cristóbal Colón parte No, en realidad Él nunca tuvo ni idea De que descubrió América Él parte hacia las Indias Buscando Pues una ruta marítima De llegar allí Porque el comercio Con las especias Era muy importante La única ruta que había Pues era la terrestre La de Marco Polo Y las especias en aquellos tiempos Como la vainilla No sé, todas las que había Pues eran muy caras Vamos, valían más que el oro Entonces Vamos a aprovechar Que hay una inolvidable zarzuela Que se llama La Rosa del Azafrán Para ser Un número dedicado A las especias Pero aquí Nos vamos a tomar Una pequeña licencia artística Y esto ya lo digo En nombre de Chicho Que él es autor Y con todo cariño Y respeto A los autores de la letra De La Rosa del Azafrán Los señores Romero Y Fernández Shaw Y al maestro Guerrero Pues él ha cambiado Esta versión La ha hecho No sé, muy surrealista Un poco tétrica Un poco como Las claves de lo De lo que es Chicho Y entonces Ha salido algo distinto Pero hecho Con todo el respeto Con todo el cariño Del mundo Esta nueva versión Clave de humor Porque una cosa Tan alegre Como La Rosa del Azafrán Ya verán El número Un poco tétrico Que es Pues Aquí tenemos La Rosa del Azafrán Todos los días Con pala y pico Hacer un hoyo Yo me dedico Y si se ha muerto Quizá Don Ebelio Yo le hago un sepelio Precioso Fantástico Y rico Todos los días Con pala y pico Y cuando miro A los habitantes Que en este pueblo Van tan campantes Me los figuro Por Santa Rita De amor Tajado Sea su cajita Ay, 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 ay Qué trabajo Tan agotador El ponerse A cavar Y cavar Pa' meter En la fosa Un señor Ay, 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 ay Aunque pongas Esmero Y ternura No hay faena Que dé más la lata Que la fuerza De la recultura Por las veredas Del Campo Santo Con alegría Yo bailo y canto Y de Don Juan Don José Y Doña Rosa Yo piso la losa Que dice Rey P con encanto Por las veredas Del Campo Santo Y si aparece La gente rica Con un entierro A la federica Como la muerte Es penita y humo Y hay que enterrarlas Cojo e inhumo Ay, 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 ay Que trabajo Cabar y cavar Pa' meter En la fosa Un señor De las mundanas Fiestas corteses Desmerendolas Y tentempieses No hay nada Nada Como ese boato Que el obito grato Despierta En los buenos burgueses De las mundanas Fiestas corteses Y cuando miro Los negros trajes Y los achones Y cortinajes Digo lanzando Un alegre grito Las pompas Fúnebres Da gustito Ay, ay, ay Que trabajo Tan agotador El ponerse A cavar Y cavar Pa' meter En la fosa Un señor Ay, 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 ay Aunque pongas Esmero y ternura No hay paena Que dé más la lata Que el ocorso De la secultura ¿Listo? Muchas gracias Muy bien Gracias Pues ahora Hay que empezar a elegir Tenemos A ver, donde pongo esto Que no le está petando Uno de estos tres regalos Hay que ver Vamos a poner esto por aquí A ti seguro que te gusta Lo de las chicas ¿No? Que ya Si te alegra el ojillo De nota Yo dejaría esto ¿Te dejarías esto? A mí me gusta menos eso Tiene un tono Y la manda Con tal de empezar Haz lo que me digan Cristóbal Colón Buscando una ruta marítima Para llegar a la tierra de las especias Yo con América Pero en España Hay muchas especias Y de gran calidad De gran calidad Y de gran precio Ya que acaban de perder Diez kilos De una de las especias Más especiales De azafrán Cuyo precio en origen Es aproximadamente De ochocientas mil pesetas ¡Oh! Yo creo que lo que ustedes Se han puesto a pensar Si en origen Esos diez kilos Valen ochocientas mil Bueno pues ya en origen Los podían sacar Por ochocientas mil Pero si tuvien Un poco de paciencia Y hacían paquetitos Y lo vendían al por mayor Podían ser millones De lo que vale El azafrán Yo creo que eso Se merece uno más grande ¿No se han dado cuenta? ¡Oh! Bueno Tenemos el letrero de América Y tenemos esta cinta De la danza Apache Vamos a ver Para seguir jugando Vamos a ver Si vuelvo al decorado Las carabelas son muy grandes Eso no Más tierra no Porque Virginia Ya acabó de tierra Buenas noches señora Pero ¿Y ustedes ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo puede preguntar eso A una viuda como yo Con dos hermanas Solteras y sin compromiso La una repipe Y la otra tonta Que no se han comido Una rosca En lo que va a decir Pero ¿Qué tiene que ver Que sus hermanas Sean solteras Con que se vistan así? Mucho Vamos De conquistadoras A ver si de una vez Por todas estas lechuzas Conquistan a alguien ¡Claro! Nos hemos enrolado En las huestes De Vasco Núñez de Balboa ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran señor! ¡Qué carácter es suyo! Tranquilo Reposado Sereno Pacífico ¡Muy pacífico! ¿Cómo será de pacífico Que fue? Y lo descubrió Balboa fue el primer turista Que mojó los pies En ese gran océano Y sin sacarse la armadura Para dar ejemplo de castidad Lo malo es que al pobre Se le oxidaron los tobillos Es que Balboa estaba buscando Un estrecho Que uniera el océano Atlántico Con el océano Pacífico Exacto Y los descubrió ¿Cómo lo será? ¿Lo descubrió? No Los descubrió Al estrecho de Panamá Y a esta pobre desgraciada Que es de un estrecho ¡Claro! Yo lo que no entiendo señora Es como Usted que le gusta tanto ahorrar Pues si ha gastado dinero En comprar esos trajes Oh Es cierto Tiene usted razón Pero vea Es que he descubierto la forma De que las armaduras Me salgan más baratas Oye ¿Más baratas? Sí Facilísimo Devolviendo el casco ¡Ah! 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 Chicas A conquistar A la o de pelo Nada A la de ton Todos a una ¡Pelo ton! ¡Eh! ¡Eh! Pues tenemos de nuevo tres regalos El letrero de América La liga La danza pache Y el casco Que nos han dejado aquí Las conquistadoras ¿Cuál dejamos? Las cañonas siempre quieren que te lleves lo peor No sé, ¿tú querías? Se ponen equivocan ¿Se equivocan? Sí ¿Tú qué haces? Lo que te gusta es esto, ¿no? No Bueno, el casco El casco Dejamos Dejamos el casco Está, supone Vamos a ver Aquí hay una tarjetita Vamos a poner el casco aquí Vale, empiezo a ver Durante un tiempo Fue obsesión encontrar un paso Un estrecho Que uniese los dos grandes océanos El Atlántico con el Pacífico Magallanes lo encontró Y desde entonces El estrecho que lleva su nombre Permite navegar de uno a otro océano Por el extremo sur de Sudamérica Y el camino que recorriese Balboa Yendo del Atlántico al Pacífico Sirvió de trazo a lo que hoy es El Canal de Panamá Y hasta ahí puede A ti que te sucede la cosa No sé, pero me gusta ¿Te gusta? Más que la liga de las chicas Sí, dejamos la liga Bueno Yo guardo esto Y lo que usted me diga Yo lo voy dejando aquí Vamos, se desprende De la liga Vamos a ver Tarjetita tenemos Ignoramos cuál era la danza De los apaches de América del Norte Pero en cambio sí sabemos Cuál es la que bailan Los apaches franceses ¿Sigo leyendo? Sí, 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 sí Los apaches franceses Bailan la java Por eso acaban de perder Dos pasajes Con todos los gastos pagados Para conocer java Esa maravillosa isla de Indonesia ¡Wow! ¡Precioso viaje, preciosa isla! Bueno, pues vamos a retirar la liga Por favor, Maite ¿Te quieres acercar? Y a mí me parece que después Charateas Dejó de haber perdido Un viaje a Java Y 800.000 pesetas en azafrán Y en origen Que hubieran podido ser más ¿Por qué no hacemos Una pequeña pausa? ¿Les parece? Vamos a descansar un poco Y volvemos dentro de unos minutos Un, dos, tres Seguirá Damos paso a la publicidad Bien, pues ya estamos de vuelta Y vamos a continuar con nuestro juego Recordemos que tenemos El cartel de Bienvenida a América Aquí El casco de las conquistadoras De Tacañón Y ahora tenemos que pedir Un tercer regalo Para seguir jugando Vamos a ver ¿Qué podríamos pedir? De todo Pero, ¿y ustedes a qué tribu pertenecen? Pero si está súper claro ¿No ves de que no venimos a pie Como las otras? ¿Y eso qué tiene que ver? Que al ir a caballo Somos amazonas Ah, claro, claro Las amazonas Esa temible tribu Donde las mujeres Dominaban a los hombres Uy, no se crea Porque cuando llegaron Los señores de los barcos ¡Ay, la que se armó! ¿Usted se refiere a los descubridores? Sí, a esos Bajaron Nos dijeron que venían a la conquista Claro, a la conquista de las indias Sí Pero de momento A la única india Que se empeñaban en conquistar Era a mí ¿Por qué será? No lo sé Pero Me lo imagino Y luego Vengo a preguntarme Si tomaba mucho el sol Si tomaba el sol Claro Porque como esos señores Son muy blancos Muy blancos Y yo tengo moreno natural Creían que era por el sol Ah, pero usted no nos explicó Que la raza india Es más oscura de piel Sí que lo dije Pero no me creyeron Y para comprobarlo Se empeñaron Y empeñaron En que les mostrase Todos los sitios Donde no me da el sol Porque será También me lo sigo imaginando Pero venga chicos Que hay que trabajar Tú vas apuntando Y tú vas midiendo ¿Vale? A ver Grupo sanguíneo Positivo Ah, positivo Positivo Presión arterial La tiene baja Baja Los dientes No, que no me fío A ver Apunta Le faltan dos muelas De las de abajo Apunta Tiene un puente arriba Anda fatal Fatal de calcio Vale Vale Ahora los pantalones ¿Cómo los pantalones? Sí Que se los quite Para examinarle Y medirle ¿Pero cómo se le ocurre Pedirle a un concursante Que se quite los pantalones En público? Bueno Pues que se suba a la mesa ¿Pero para qué? Pues para examinarle Y medirle Pero eso no puede ser Señorita Piénselo O se baja los pantalones O se sube a la mesa ¿Eh? Yo creo que mejor Se sube a la mesa ¿Eh? А pero si no puede ser Apunta Tovillos flacos Y poco aconsejables Y poco aconsejables Para ir por la selva Selva Apunta Pantorrillas canijas A punta Muslo de pollo viejo ¡Vale! ¡Vale! ¿Cuántos años tiene usted? Veinticinco ¿Sí? Pues perdone que se lo diga, pero para su edad está usted bastante pocho, ¿eh? A mí no me parece bien que se llegue aquí y, no sé, y trate así a los concursantes Es que como a nuestra tribu mandamos las mujeres, escogemos a los chicos que mejor nos van Sí, sí, pues a pesar de eso, tengo una suerte fatal, fatal para encontrar pareja ¿Y por qué? Pues verás, escojo un chico, me caso, le llevo de luna de miel, lo pasamos bomba Pero al poco tiempo, se me van poniendo ojerosos, delgaditos, delgaditos Hasta que por fin, ¡puf! Van y se me mueren ¿Por qué será? Yo creo que mejor será no averiguarlo Dígame, ¿y cómo terminó su problema con los conquistadores? ¿Lo resolvió? ¡Ay, fenomenal! Cuando les demostré que soy morenita por la parte donde me da el sol Y también por la otra que no me da el sol Los conquistadores empezaron a aplaudirme y a gritarme, lo mismo que Julio Iglesia ¿Y qué le gritaban? ¡Queremos un hijo tuyo! ¡Queremos un hijo tuyo! ¿Por qué será? Perdone la pregunta, señor Pero usted sabe lo de el árbol, el libro y el hijo ¿Sí? Sí, pues verá Como hay que escribir un libro Tenga esta pluma y escríbala Como hay que plantar un árbol Tenga este Y plántelo Y como hay que tener un hijo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se me olvidó lo que había que hacer! ¡Por qué será! ¡Por qué será! Yo creo que hay que recordar que las Amazonas Pues fueron una tribu que se supone que, bueno Que donde les mandaban las mujeres Y que cuando López de Aguirre y Orellana Estaban atravesando el Brasil Intentando buscar el dorado Pues se encontraron con el río Amazonas Que es uno de los más caudalosos Y de ahí pues la leyenda de las Amazonas Y el nombre del río Amazonas Y tenemos nuevamente tres regalos Aquí el arbolito este que nos han dejado Las Amazonas El cartel de Bienvenida América Y el casco de las conquistadoras Me la has recelado ¿Esta? Espera ¿Qué piensas que hay en cada cosa? Ah, el árbol ¿Puedes leármelo de las tacañanas? ¿Otra vez? ¿Hay dos ligantes? Ah, sí, 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 vale, vale Es que ya ¿Tú qué dejarías? ¿Qué piensas que hay en el poste? ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Quieres que empiece a leer? Vale, sí, 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 lees Nos ayudamos a decidir En las selvas del Brasil No se encontró el dorado Pero sí una riqueza mucho mayor No consistente en oro Sino en árboles Y hasta ahí Puedo ver Yo prefiero dejar eso Sí, no sé Tú, tú prefieres Yo esto ¿Tú esto? Dejar eso No, pues no, si no me venimos a pegar Lo que quieras Pues esto Muy bien Había una riqueza en Brasil No consistente en oro Sino en árboles Como he dicho En árboles de caucho Y sin caucho sería imposible Haber fabricado las cuatro ruedas Es de este monte Un Seat pura 127 Con cinco marchas Gasolina normal Y un acabado Y un acabado de gran confort Aquí estamos nosotras Con nuestros trajes de gitana Nuestra gracia andaluza Con este souvenir Y con un cabreón ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Pero cómo que qué nos pasa? ¿Qué? ¿Es que no sabes quiénes somos? Perdón, no tengo el gusto Ah, pues Mi amiga Macarena Rebortillo Señora de Pinzón Y aquí Remedio Catañeta Señora de Pinzón Del otro Pinzón Y servidora Angustia De Triana Hombre, es usted del famoso barrio sevillano ¿Qué barrio, ni barrio, ni barrio? Que estoy casado con el señor Triana Mi barrio se llama Triana Rodrigo de Rodrigo de Triana El hombre que dio el glorioso grito de tierra Glorioso de glorioso De glorioso de glorioso El pobre estaba pasando más hambre Que Rodríguez Sáagún Cuando se puso a dieta Que se le quedaron flacos hasta los pelos ¿Te acuerdas? Total, estaba ahí en la nave, ¿no? De pronto vio el mástil del barrio Y ahora pensando en la cosa del pueblo Las fiestas del pueblo, ¿no? Dijo el otro, dice Pues mira tú, sin lo harto Hubiera un jamón Como en la cucaña de los pueblos, ¿no? Como en la cucaña, pues dijo Pues yo me subo a pisallar Pum, 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 pum Se encaramos de jamón De jamón, nada Que va a ver allá arriba Pero claro Mi Rodrigo tiene muy buena vista El hombre, ¿no? Abrió los ojos Ahí parpadeó un poquito Le entró algo en el ojo Claro El marido de esta El... El este, el Pinzón Gracias, hija Dice Pinzón Oye Es carbonilla Dice que leña es carbonilla Es tierra Que es Tierra Y así empezó nuestra desgracia ¿De acuerdo? ¿Vuestra desgracia? Sí, de acuerdo Porque mira Colón Volvió Pero nuestros maridos Se quedaron Allá En el Caribe Hombre, pues Para alegar Aquellas tierras Nuestro idioma Nuestra cultura Para alegar nuestra cultura Para alegar nuestra cultura Para alegar Con la rubia esa Del bikini blanco Que sale por la tele Esa que va a dar un sartito Frescor salvaje Del Caribe Pumba Y frescor salvaje Del Caribe Pumba Y más frescor salvaje Del Caribe Pumba Mira, mira, mira Yo Yo no quiero ni pensar Por dónde siente Esa mujer el frescor O pegar tantos sartitos Pumba Y como la coja esa Hoy como la coja Se va a enterar Lo que vale Un guantazo Salvaje Del Mediterráneo Bueno Vamos a lo que vamos Venga, corazón ¿Quieres que te lea la mano esta noche? Ah, pero ¿Qué lees la palma de la mano? Toco desmemorial tú, ¿verdad? Un poquito desmemorial Este para corazón mismo Por favor Aquí, vamos a ver Tranquilita que no es agona Ponme la mano así Así Mira Vamos a ver Este Se encontró un huevo Este Lo partió Este Le echó la sal Este Lo frió Y este picaro gordo Se lo comió Se lo comió No 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 Lo partí que es usted Si dirás que mira Hablando del descubrimiento Y del colón Había que hablar De la anécdota Del huevecito Por eso hemos Te hemos traído esto Muchas gracias Pero se han pasado Vaya tamaño Es que Díselo a la pobre gallina Pobre tica mía Que tuvieron Que hacerle la cesárea La gallina La gallina ha decidido Hacer lo que es la montiel Si se quieren tener pollo Lo mejor es adoptarlo Valorizado Por eso Por eso ¿Te importa que le leas aquí la mano? No, no, ¿verdad? No te importa Te voy a leer la mano Es que mira Te toca a ti ahora Vamos a ver Toda la mano así espatarrado Ahí está Vamos a ver Oye Vaya Dios que tienes tú muchachos Vas a encanelones Es que lo ve El Colón Y con lo que le va la pasta Te deja manco De verdad Además como el Colón Es italiano Mira, ¿quién dice que no? Es italiano Y además No se llama Cristóbal Se llama Cristóforo Cristóforo Colombo ¿Colombo? Como aquel teniente De la televisión De la policía Ni me lo mientas Que Nombreme a mí al Colombo Se me saltan las lágrimas Mira, de verdad ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque me acuerdo De mi Mario Rodrigo Cuando él entró aquello Y llevaba los ojos Como el Colombo Así para ver Tico mío Que lo dejaron Corte una temporada Vamos a lo que vamos De verdad Porque si no Yo volvía a poner aquí Revela Tú Acuérdate de lo que digo De lo del Colón Y el Colombo Que aquí tú tienes relación ¿Cómo es? Ya me entiendes Bueno Vamos con lo que vamos Mira Dame tu mano Dame la otra mano Dámela a tu mano Esto sí que es una petición de mano Dame la mano Oye No te hagas ilusiones Que no me voy a casar contigo Vamos Tú te imaginas Que nos casamos este y yo Y va a ser la boda más sonada Que la de Lolita Bueno Corazón mío Vamos a ver Antes de empezar Son diez mil pesetas ¿Qué? Te ha salido un poco Diez mil pesetas No tengo No tiene diez mil pesetas No tiene diez mil pesetas Ah No te tampoco llevas Para darle diez mil pesetas No tiene diez mil pesetas No déjalo No pasa nada Dame la mano No pasa nada No tiene diez mil pesetas Vale No importa Mira Yo aquí veo Apartamento con baño Calla 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 Mira Mira No, 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 no Calla No No Es parlamento con escaño No calla No, no, no No, no Lamento Por tacaño Escucha Mira Vamos Mira No me has querido pagar Y eso puede hacerte daño Tú te vas a lamentar De haber sido tan tacaño De haber sido tan tacaño De haber sido tan tacaño Bueno, pues tenemos una vez más Tres regalos El huevo que nos han dejado aquí El cartel de Bienvenida a América Y el casco de las conquistadoras A ti te lanzas un maleficio O sea, de cómo lejas algo ¿Esto se puede leer? ¿Tiene tarjetita? Míralo tú por ahí alrededor Venga, tráela Muchas gracias, Virginia ¿Quieres que empiece a leerla? Sí, sí, sí Hablando de Colón y de Colombo Recordemos que el almirante Colón Y el teniente Colombo Se hicieron famosos Por descubrir cosas Yo lo dejaría Sí, sí, sí Lo dejamos Lo dejamos ¿Recuerdan lo que nos dijo La señora de Rodrigo de Triana? Que le recordaba a Rodrigo Y que todo guardaba relación Sí ¿Qué? Pues acaban de perder Vamos, déjame acercarme por aquí Un momentito Lo que acaban de perder Es lo que más caracteriza Al teniente Colombo Su gabardina Aquí está Unos dulces Y Esto ¿Lo siguen dejando? Sí La colilla Sí, la colilla Lo dejan Sí, sí, sí Ahí Eso ¡Su colilla! ¡Ah! ¡Ah! Déjame volver aquí detrás Una tarjetita por allí Y por favor, Paz Si te puedes llevar todo a esto Bueno, estuviste ahí rápido, Ramón Que fue de la colilla Bueno, pues vamos a seguir jugando Tenemos aquí esto y... Pero yo creo que hay una tierra Que no podemos olvidar en este programa Dedicado a la conquista de América La tierra que más hombres dio Para esa gesta Que fue Extremadura Y Extremadura, por supuesto Aunque nuestro programa Pues quiera ser con clave de humor Y es lo que intenta La tenemos que tomar muy en serio Así que de esa entrañable tierra Nos viene esta representación ¡Gracias! 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 Ustedes son de Extremadura Pero concretamente ¿de dónde? De la provincia de Cáceres, Trujillo Nuestro pueblo es Trujillo Precioso pueblo, una plaza maravillosa Donde siempre hay las cigüeñas y los nidos Se ven por ahí Bueno, ¿y qué es esto que acaban de tocar? Es una jota que la hemos... La han rescatado un grupo de Madrigal de la Vera Y la coreografía la vamos a sacar nosotros ¿Y cuál es el grupo vuestro? Asociación de Coro y Danza Virgen del Rosario, Trujillo ¿Cuál sería la diferencia que hay entre la jota manchega Y la jota castellana, por ejemplo? Hombre, en primer lugar Que la jota castellana tiene más sobria, la extremeña Y le falta el acordeo, que nosotros sí tenemos Bueno, yo sé que en estos momentos estáis en fiestas Y sin embargo, pues las habéis dejado amablemente para venir a estar con nosotros ¿Cómo son esas fiestas en Trujillo? Pues es un barrio de Trujillo, porque Trujillo ya está en fiestas Y entonces tiene unas típicas capeas que nos divertimos muchísimo ¿Y habrá bailes como este? Sí, claro Vayamos en un infertorio que hay allí Y en el barrio se llama Vueltas de Ánima ¿Y esto qué traes? Bueno, esto es un regalo para 1-2-3 Es un pizarro Está decorado a mano por un señor de allí de Trujillo Y es de la Asociación de Coros y Danzas Virgen de Rosario Trujillo Y te invito al programa 1-2-3 y es precioso Muchísimas gracias ¿Y esto para ti, Mari? Eso es para mí, pero para mí personalmente Para ti personalmente Y esto es para el programa Bueno, pechísimo, mira, esto es para el programa Pero esto es mío, ¿eh? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias Trujillo Gracias a todos Adiós y felices fiestas Muchas gracias Buen día Le traemos este libro Ah, este libro Bueno, pues muchísimas gracias Venga, sí Ah, gracias Maite, por favor Bueno, este para el programa Esto que no me lo lleven, que me lo han traído para mí. Pues te lo guardaré. Muchas gracias. Aquí tenemos este libro para seguir jugando. A ver qué dice. Memorias. Desde luego. Y relaciones. Hernán Cortés. Pues tenemos tres regalos. ¿Y tú crees que las tacañones algún día terminan, algún día esplendible? Así que no dan todo. No sé. Yo veo estrecho de Panamá, estrecho de no sé qué, estrecho de Gibraltar, Piscito. ¿Y esto? Esto no sé. Las relaciones. ¿Puedo leer? Sí. Mientras haya tarjeta, lo voy a poner hasta en punto. La página más negativa que escribiese Hernán Cortés en América fue la gran derrota a la que se llamó La Noche Triste. Y hasta ahí puedo leer. Para que ustedes no tengan una noche. Bueno, ¿qué? ¿Lo quieres dejar? No. Por mí, por mí sí. Por mí también. Lo dejamos. Lo dejamos. Yo la hago de la página más negativa de la historia de Cortés en América, La Noche Triste. Y ustedes iban a pasar una noche igualmente triste si es que se llevaban a nuestra querida Gotilde. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Gotilde. Como sé que vas a seguir leyendo la tarjetita, Mayra, yo ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Adiós. Adiós. Sí, Gotilde tiene razón. Porque aquí esta tarjetita sigue. Pero, 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 como nosotros no queremos de ninguna manera que una noche en el 1, 2, 3 significa para ustedes una noche triste, también acaban de ganar. Y si sigo leyendo, ya no lo ganan, sino que lo pierden. También acaban de ganar. Yo lo voy a ganar. Sí. ¿Oí? Preguntamos a la gente, señor. ¿Quieres preguntar al público? Sí. Los que dejarían el regalo que trae Botilde, que digan yo, ¿los que lo dejarían? ¡No! ¿Y los que se quedarían con él? ¡No! Yo, yo creo que lo dejamos, lo dejamos, sí. Muy bien. Yo decía que nosotros no queremos nunca que signifique para ustedes una noche triste, el 1, 2, 3. En ese caso, pues, hubieran ganado, han perdido, pues, lo que contiene este libro. Vamos a ver cómo se abre el libro. Aquí está. Un montón de cassettes de chistes interpretados por nuestros principales humoristas, para que no tuvieran ni una noche triste. Otra, aquí está. Pato, maite, por favor. Cuidado, patita, que esto pesa mucho. Mira cómo va. Bueno, y tenemos dos regalos y tenemos que tener tres para seguir jugando. La Bienvenida de América, el casco de las Conquistadoras. Vamos a ver, ¿qué otro regalo puedo yo? Buenas noches, dona Mayruchita. Buenas noches, dona Mayruchita. Buenas noches, bienvenido, bigote. Oiga, ¿cómo me encuentra lucido este elegante modelito de los indios de los Andes? Pintoresco. 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 Elegantísimo, diría yo, dona Mayrucha. Elegantísimo. Por algo vivimos a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Bigote, ¿eso qué tiene que ver con la elegancia? ¿Cómo que aquí tiene que ver con la elegancia? Claro que aquí tiene que ver porque lucimos moda de gran altura. ¿Cómo la vio, dona Mayrucha? ¿Cómo la vio? Si quiere que le diga la verdad, bigote. Yo hoy lo veo como un poco más triste que otras noches. Eso sí que es verdad, dona Mayrucha. También viene el espejo y me he encontrado muy akenado. Ay, ¿por qué tiene usted pena? No, pena no, kena. Pena. Kena, dona Mayrucha, kena. Este aparatito que tengo aquí de madera llena de bujeritos es la kena, instrumento típico del altiplano, kena. ¿Y usted no sabe que la kena tiene su canción propia? ¿La kena? Claro, ¿no ha escuchado nunca la canción de la kena? No. ¿No? Ay, kena, 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 kena de mi corazón. Sí, sí, algo me suena, me suena. ¿Me suena? Me suena de algo, sí. Pues entonces, dona Mayrucha, aquí, si le suena, le dejo este bello pito incaico. ¡Cómo la vía! Muchísimas gracias. Ay, sabe una cosa, también le voy a dejar esta montaña con su altiplano incluido, para que se vayan entrando donde viven estos malagatosos. Miren la cara que tienen. Ahí donde vivo yo. Eso sí, que la esperaban para cuando quiera ir, porque allá la estamos esperando. Hombre, se lo agradezco, pero queda un poquito lejos. ¿Un poquito lejos? No sea exagerado. Esta dona Mayrucha, que nos va a partir del turismo, hombre. ¿Cómo que lejos? Usted nomás abre la puerta, nomás, le entra así como que dice al final, al fondo, coge los andes, a la izquierda, usted sube las escaleras cuatro mil metros para arriba, y ahí la estaremos esperando, mi chavulina. Muy amable, muy amable. Es así, lo que le quiero decir una cosa es muy serio. Si usted quiere gozar de la vida, comer exquisitos manjares y ser feliz, muy feliz, nunca nos vaya a visitar. No, que se lo quiera, bigote. Hombre, ¿alguna diversión tendrán allí en el altiplano a pesar de los cuatro mil metros de altura? Eso sí, eso sí, jugamos al fútbol de la manucha. Lo malo que cuando se cae la pelota para abajo, pues acaba el partido, porque nadie quiere bajar a buscarlo. Qué lógico, normal, es decir, cuatro mil metros de bajada y cuatro mil de subida. Dos meses a veces hemos tenido que esperar, don Emanucha, dos meses, para reiniciar el encuentro de nuevo. Así que, mientras tanto, ¿sabe usted lo que hacemos, don Emanucha? Pero, ¿usted qué cree que hacemos para entretener, Emanucha? ¿Usted qué cree? No sé qué hacen. ¡Piticlin! 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 ¡Bombín! ¡Chapulín! ¡Haló! 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 ¿Hablo con el Ministerio de Asuntos Exteriores? Sí, joven. Aquí le hablo desde el altiplano. ¿Qué? ¿Que nosotros no tenemos relaciones? ¡No! ¿Eh? ¡Hijo! ¿En serio? ¿Que no tenemos embajadores? Pues claro, hombre pelado, ¿cómo vamos a tener embajadores si a cuatro mil metros, en vez de tener embajadores, tenemos... ¡Ensubidores! ¡Cómo la diosa! Bien, y tenemos tres regalos, porque esta la quena me la dejó a mi bigote. Esto no tiene nada que ver con nada. Tenemos el cartel de Bienvenida América, el casco de las conquistadoras y esta meseta con altiplano incluido que nos dejó bigote. ¿Es un juego? Bueno, pues sí, es un juego. Y no te voy a explicar exactamente cómo es, pero sí te puedo decir que es un buen juego. Y ahora sí te digo que estamos en los tres regalos finales y que dejes uno. Yo el casco, tú no se lo caras, sino yo el casco. A mí las tacañanas no me inspiran. Nada con pie. ¿No es cierto? No, pues el casco. Lo dejamos. Dejamos el casco. No, no, pero... Yo hablaba de la obsesión de encontrar un paso que uniese el Atlántico con el Pacífico, el Estrecho de Magallanes lo encontró, y también, pues, el camino que recorriese Balboa yendo del Atlántico al Pacífico sirvió de trazo a lo que hoy es el Canal de Panamá. Lo dejan. Lo dejan. Si famoso es el canal de Panamá, recordemos que en España hay otros dos canales también muy famosos, el canal de la primera cadena y el canal de la segunda. Ambos canales, y en todas las habitaciones de vuestra casa, los hubierais podido ver gracias a... Abre, chicas, por favor, ¡todos estos televisores! Todos estos televisores. Y ahora sí que hay que tomar otra tarjetita por ahí, por favor. Muchas gracias, Maite. Izquierda. Hay que tomar otra decisión. No, no siempre hay apartamento y no siempre hay... ¿No? No, no siempre. No, yo no miento. No siempre. A veces hay tres, a veces no. O sea, esto es un buen juego. Y esto... Esto es un cartel de Bienvenida América que tiene una tarjetita. Hacemos una consulta popular. Sí, pero... A ver qué piensa la gente. Ahí. Tu cari. Yo que me leí en un gozo, ¿sabes? Es más confusante. Hacer lo que te dictara el corazón. Esto es la verdad. ¿Me quedarías con esto? ¿Te quedarías con esto? Sí. Si luego nos llevan... ¡No! Esto es un juego también, ¿no? Voy a jugar hasta el final esto. ¿Esto? Tienen que decidirse porque son los dos últimos regalos, ¿eh? O van al juego y dejan esto o se quedan con esto y dejamos el juego. ¡No! 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 Vamos a hacerlo unanimemente. Los que... dejarían el juego, los que dejarían el juego, que digan yo. ¡Yo! Y los que dejarían el cartel de Bienvenida América, que digan yo. ¡Yo! Tampoco. ¿Y ahora? Ramón, ¿no hay valor? No sé, ahí... Tienen que decidirse ahora, ¿eh? O una cosa o la otra. Ahí. Es que no puedo. ¿Esto es mi edad antes, lo que ponía? No, no has leído, no. No, no he leído. Sí, ¿cómo no? Un poquito. Un poquito. A ver. Podría decirse que el 12 de octubre de 1492 es la fecha en que América, para la historia, tenía cero kilómetros. Y no puedo ver. Cero kilómetros tiene un coche también. Sí. ¿Cuándo te lo entregan nuevo? ¿Y si no es un coche? ¿Y eso qué sabe lo que te va a salir? ¿Puede haber más de un coche? Sí. Yo me quedaba con esto. De verdad. Pero por lo que puede haber, es decir, yo aquí no quiero influir en nada. Eso es un juego y esto es un regalo. Y ahora tienen que decir eso. Cero kilómetros, un coche. Puede ser. ¿Y si no es un coche? Me cansa con hielo, ¿ves? Yo me quedaba con eso. Tú a través. Puede ser un coche, puede ser cualquier otra cosa. Y aquí yo no digo nada. Pero se tiene que decidir ya. Ahora sí que se tiene que decidir, ¿eh? Ramón y Virginia, ya. ¿Se quedan con esto? Se quedan con esto. Se quedan con esto, definitivamente. Dejan el juego. Bueno, pues yo les voy a explicar lo que era este juego en contra de mis normas que suelo apartarlo. Por favor, May, ¿te me ayudas? Venga, tú que estás fuerte. Uf, que esto pesa muchísimo. ¿Ustedes saben jugar al dominó? Sí. El juego, bueno, no había que saber jugar, pero se conocen las fichas del dominó. Sí. Este juego era muy fácil. Ustedes iban dando vueltas a estas fichas. Mientras tuvieran, voy a decir, fichas con puntos, el 6-1, el 5-2, yo sumaba esos puntos y los pagaba a 10.000 pesetas cada uno. Es decir, que el 6-2, pues hubiera podido ser 120.000 pesetas. En el momento que giraran una ficha que tuviera una parte blanca, yo dividía la mitad en lo que hubieran llevado ganado en este momento. Digamos que llevaban ganando, pues, 200.000 pesetas, salía una ficha que tiene un número y un blanco, pues yo dividía la mitad. Pero podían seguir jugando o plantarse. Si seguían jugando, seguíamos sumando. Y solo, si salía la blanca doble, lo perdían todo. Pero si ustedes alguna vez han jugado al dominó, saben que tiene 28 fichas. Y aquí, solo hay 27. No había... ¡Ay! Blanca doble. Vamos, lo voy a hacer delante. Pero no me llamo a esa americana desde luego que son. Aquí está. Es decir, que hubieran ido sumando, sumando, sumando. Alguna vez hubieran podido dividir la mitad, pero sumando y sumando. Y nunca hubieran perdido. Eso es lo que decimos cuando nos referimos que desconfían de los juegos y no deberían. Lo siento. ¡Oh! ¡Ahí te pasa! ¿Lo quieren llevar? Creo que ahí está clarísimo que no había blanca doble. Y ahora, vamos con lo que han ganado. Yo decía que el 12 de octubre de 1492 yo no digo que les ofrezco 100.000 pesetas por dejar. 100.000 pesetas y nos olvidamos de este regalo. ¡No! No. ¿No lo quieren las 100.000? No. El 12 de octubre es la fecha en que América para la historia 150.000. ¡No! ¡Ay, ya empiezas a buscar! ¡Qué es ahora! ¡Ay! ¡No sé! Yo te quiero salir. Estoy graciosa que eres muy ayudado. Te lo he arruinado. América para la historia tenía 0 kilómetros. Voy a ir dado más ceros. 200.000 pesetas. ¡No! 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 Ramón y Virginia aquí. Ramón y Virginia aquí. ¡No! 200.000 pesetas y nos olvidamos de eso. Sí. ¿Qué se queda? A mí me gusta el cartel. ¡250.000! ¡No! 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 Eso no te lo va a decir. Ojo, no sé. ¡Ay, ay, ay! Dilo que piensas. Es que yo no sé. Es que... 250.000 pesetas y nos olvidamos de este regalo. Pero que las metas y cero pesetas también que podemos llevarlo nosotros, ¿no? Eso te lo puedo... Nunca hemos dado cero pesetas. Nuestras cero... Nuestras cero pesetas es botilde. No quiero influenciarte con esto, pero tampoco es cero. ¿Qué es para decir la pinta? Sí. No. ¿300.000 pesetas? ¡Ay, bueno! No te desayunas. Por favor. ¿300.000 pesetas? ¡Qué malo! ¡Curaco, meras! ¿No lo tienen? Sí. Este fue el primer regalo, ¿no? Sí. ¿300.000 pesetas? ¡Ah! Ahora me lo tienen que decir. O las 300.000 pesetas o ya se me lo llevan. No serás tan cruel. Que nos estarás ofreciendo y me voy a ir de diélogo aquí no hay nada. Yo ofrezco 300.000 pesetas. 300.000. Y ya, en serio, se tienen que decidir ya mismo, ¿eh? Desde luego. A ver qué hacemos. ¿Qué piensas? ¿Quieres la tela? Ay, tu carilla. Esa es chaca de cruz. ¿Qué lo que harías es ofrecerles 350.000 pesetas? ¡Ah! Por favor. Coge el barco. Sí, Diego Ramón. Como no lo coja, mira. Coge el barco. 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 Coge el dinero. ¿No quieren el regalo? No, pero no. Seguro. Ya quieren seguro, porque una vez que lo lea, lo han perdido. No, no, espero. El dinero. Ay, chica, decídete. Un poquito ya, 400, ¿no? Ya, como si no. No, yo he dicho 350.000. Sí, o el dinero o el regalo. Pero hay que decidirse. Yo me quedo con las 350.000, no voy a hacer nada. Prefiero. ¿Quieren el dinero, no quieren el regalo? Sí. ¿Seguro? Seguro. Ay, no. ¿Seguro, no? Sí, sí, oye, sí. Ya está. ¿El dinero ya está? Ya está. ¿Seguro ya? Sí, 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 sí. ¿Está el ojo? Yo decía que el 12 de octubre de 1492 es la fecha en que América para la historia tenía 0 kilómetros. Bueno, pues ya tienen, antes de leer el regalo, seguro que tienen las 350.000, porque ya las hago traer aquí y entonces ya leo esto. Traigo el dinero. ¿Para dárselo? Oh, Rubia, dí sí o no, pero... A ver, ¿qué te dice? Ay, por favor. El dinero, el dinero. ¿Tienes que te dices? Lo traigo el dinero y entonces ya leo esto. ¿Tienes que te dices? Cogemos el dinero. Cogemos el dinero. Por favor, Pat, ¿me quieres traer las 350.000 pesetas? Aquí están. Muchas gracias. Ya se queda con esto. Ya no pueden volver atrás. Pues hablando de kilómetros y de América, 0 kilómetros tienen, por ser nuevas, por favor, habrán chicas. ¡Todas estas americanas! Así tienen. 350.000 pesetas. Ahí. Bueno, vamos a besarnos. Si hubiera ido al juego, hubiera cargado muchísimo más, pero tampoco es nada malo. 350.000 pesetas. Bueno, pues nos alegramos mucho. Virginia y Ramón, 350.000 pesetas. No es ningún mal premio. Mejor les hubiera ido al juego, pero esto no está nada mal. Y a todos ustedes les decimos hasta el próximo viernes, aquí, en 1, 2, 3. Hasta el viernes. Respeccionado. Sincronización. Terminó la función. Nos haría felices saber. Esta noche, con nuestro programa, se ha venido contento en la cama. Otra vez. Créame. Y trataremos de hacer lo mejor. Ya verá la semana que viene, se entiende el televisor. Volveremos el próximo día con más premio a preguntar su amor A intentar distraerle un ratito y ya es nuestra sola ilusión Y ahora vos, ya me voy, es muy tarde y me quiero acostar Y que usted pase un buen fin de semana, esta función se quedó Mi... ¡Ahhh! ¡Yaqa!